¿Sabías que te puedes quedar en sofás de desconocidos casi gratis alrededor del mundo? En este nuevo video te voy a contar lo bueno y lo malo de usar una app que se llama Couchsurfing. Bienvenidos, mi nombre es Paula, esto es Vieja que Viaja y Couchsurfing es una de las apps que he usado mucho para viajar alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque tiene sus cosas buenas, pero sus cosas no tan atractivas y se los voy a contar en este nuevo video. Empezamos por las buenas y terminamos con las malas, así que quédense hasta el final del video. Couchsurfing es una app para quedarse en casas de locales alrededor del mundo, entonces así se ve básicamente la página o la aplicación también. En este momento estoy desde el computador, así que se ve así, hay que registrarse. Básicamente entonces hay varias opciones, pero la principal es encontrar host en cualquier lugar del mundo. Yo aquí por ejemplo voy a poner Santa Marta, Colombia y me va a salir toda la gente que alberga otros viajeros en Santa Marta. También me va a salir los visitantes que irán pronto a Santa Marta y los que tienen hangouts, que es una opción que explicaré más adelante. Y la primera ventaja de usar Couchsurfing es simplemente que como te quedas en casas de locales, en el sofá de una persona que vive en el lugar donde tú vayas a visitar, pues es una persona local que te va a dar una visión totalmente diferente a la que tendrás quedándote en un hotel o en un hostal o en un sitio acomodado para actividades turísticas. Cuando yo me quedaba en Couchsurfing me ha permitido conocer restaurantes donde van los locales que no van los turistas, me ha permitido conocer la comida local, me ha permitido conocer un poco la cultura, cómo comen en el otro país, cómo viven, cómo son los baños que usan. Y hablar muchísimo con la gente, ver sus actividades normales, del común. Son cosas que uno realmente no vería si no se quedara en casa de estas personas. Básicamente la razón por la que yo más uso Couchsurfing es esa, además de hacer amigos en el lugar a donde voy, porque como saben o si no saben, pues yo se los cuento acá, suelo viajar sola. Varios videos de mi canal es sobre viajar sola y es la manera que tengo para hacer amigos también en el lugar a donde voy. Hay amigos que me dicen, oye, pero tú de dónde aprendes todas esas vainas que aprendiste como en tan poco tiempo viajando allá. Y yo, es que yo cuando viajo hago una inmersión así, pero de mucha, boom, como tirarse en planchazo a una piscina. ¡Fa! Que a veces es el propio planchazo porque uno se estrella. Pero bueno, eso se los voy a contar más adelante en la parte mala. Entonces eso me permite como ir aprendiendo mucho cómo funcionan las cosas dependiendo del país. Entonces esa cosa buena definitivamente es la que te ofrece Couchsurfing. Otra cosa buena, como ya dije, es que permite ahorrar bastante e incluso si está cobrando ahora la app por la pandemia, es un monto mínimo, son como unos 20 dólares al año, que si uno va viajando en plan año sabático o si uno va viajando haciendo ruta por varias ciudades y va haciéndolo todo en Couchsurfing, realmente es un ahorro bastante grande. ¿Qué pasa? Que la gente normalmente cuando no ha hecho Couchsurfing cree que esto es quedarse gratis. Entonces, no, pero quedarse gratis está súper bien, no sé qué. ¡No! No es eso. La filosofía del Couchsurfing es la filosofía de la hospitalidad. ¿En qué sentido? Que a ti la gente te recibe, ok, pero tú también tienes que poner tu parte. Y tu parte es compartir tu cultura, enseñarles la música que escuchan en tu país, enseñarles la comida que tú comes. O sea, no es algo totalmente desinteresado en cierto sentido porque la gente, ok, los desconocidos lo reciben a uno, pero uno también tiene que poner su tiempo, pasar tiempo con el anfitrión, contarle de su cultura, contarle de sus cosas, compartirle sus cosas. ¿Por qué? Porque la gente lo hace siempre para conocer extranjeros. Cuando uno no puede viajar, yo también he sido anfitriona de Couchsurfing y también he recibido gente en mi casa. ¿Y por qué lo he hecho? Porque no podía viajar en ese momento. Y cuando uno recibe viajeros, cuando uno no puede viajar, pero recibe viajeros, se siente uno como si todavía estuviera viajando y puede escuchar un montón de historias de viaje, que es lo que a mí más me gusta y lo que, bueno, han visto en el canal, que yo también tengo muchísimas historias, es lo que soy, pucha, las mil y una noches acá. Pero básicamente la gente que recibe desconocidos que van viajando es por eso, por conocer viajeros, por saber cómo viven en otros países también, por practicar idiomas, practicar inglés, practicar francés. Claro que también hay un interés a la hora de recibir gente. No hay un pago directo, pero se supone que uno no se va a ir a quedar gratis, por ejemplo, y irse todo el día fuera, llegar a las tantas de la noche, no pasar nada de tiempo con el anfitrión. Entonces claramente hay una especie de normas implícitas que la gente normalmente no conoce, por eso se las cuento acá, así que aprieta este botón y suscríbete a este canal, porque te cuento lo que muchos no te cuentan después de muchas experiencias por el mundo. ¿Qué pasa? Que es una app que no solamente es para quedarse en casa de desconocidos, atención, es una app también que permite crear eventos en los sitios a donde tú vayas. Ejemplo, si yo quiero quedarme en un hotel, tener una habitación privada para mí y pagarla de un hotel, pero al mismo tiempo quiero conocer gente, ¿qué puedo hacer? Pues pago mi hotel normal y creo un evento en el Couchsurfing. Creo un evento, por ejemplo, diciendo, hoy quiero visitar museos. La persona que esté interesada y que esté en la app se va a unir, y muchas personas se van a unir si les interesa y van a decir, ¿Dónde nos vemos? ¿Qué museos vamos a visitar? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es súper clave. ¿Por qué? Porque cuando una viaja sola, cuando yo viajo sola y me quedo en hoteles así y en sitios privados o en un Airbnb para mí sola, puedo crear esos eventos y así conozco gente en la ciudad donde voy, gente que tiene el mismo interés en ese momento que es visitar museos o que es, no sé, quiero ir a las ruinas de no sé qué, vamos mañana, tal. Y uno puede arreglar eventos, conocer gente ahí mismo y perfectamente pasar chévere. Entonces, realmente uno no se siente solo. Les voy a mostrar exactamente cómo. Miren, así se ve la parte de Hangouts. Hangouts es donde uno crea un evento y la gente se puede unir o tú simplemente puedes ver los eventos que ya han creado otros y te puedes unir. También les muestro cómo se ve diferente la opción de quedarse en casas de gente, ¿ven? Entonces, son dos opciones diferentes que ofrece esta app de la cual yo soy fan y otra de las beneficios de usar Couchsurfing al viajar. Pasamos a la parte mala porque no todo puede ser perfecto en la vida. Como dicen los papás, todo pasa por algo, todo tiene su cosa buena y su cosa mala. El caso es que no todo puede ser perfecto. Y cuál es una de las cosas o desventajas del Couchsurfing es que uno no tiene privacidad. ¿Por qué? Porque usualmente es un sofá en la sala de alguien que te permite quedar ahí, digamos, en esta experiencia de Couchsurfing por el mundo. Me he encontrado cosas, sofás increíbles, digamos, por ejemplo, en un estudio privado. Entonces tenía habitación para mí, pero también me he encontrado con unas cosas asquerosas porque, bueno, luego se los contaré más adelante en otra de las desventajas, pero el caso es que uno no puede pretender exigir nada porque es la casa de alguien más. Uno realmente no puede exigir eso. Tampoco tiene privacidad, como les iba diciendo. ¿Por qué? Porque es un sofá en un sitio público de la casa. Uno no puede pretender vestirse ahí en la sala de todo el mundo. O sea, tiene que ir cambiarse en el baño, etc. Entonces tiene uno que adaptarse un poquito a esa forma de viajar. No tener privacidad, no poder, digamos, en cualquier momento no puede decir uno ¡Ay, venga, voy a ponerme a trabajar! Entonces saqué mi computador y le dice uno al anfitrión ¡Oiga, mire que no, estoy ocupada porque tengo que hacer este trabajo y tengo que enviarlo ya! Entonces, sorry, pero no puedo hablar. Hablamos luego, chao. No puede uno hacer eso porque es la casa de otros y la filosofía del Couchsurfing es que uno está ahí para compartir. Entonces se ve muy mal si tú vas a tu bola quedándote en casa de esa persona. Como está en todo el mundo, ustedes saben que la gente vive de maneras diferentes en todo el mundo. Por ejemplo, en Asia están muy acostumbrados a dormir en el suelo. Pero, ¿cómo les digo? En el suelo, suelo. O sea, en una esterilla, pueden extender una esterilla en el piso y uno se echa ahí y listo. Claro, cuando uno va a hacer Couchsurfing, uno se tiene que adaptar perfectamente. Espérense que les digan ¡Ah, sí, usted duerme allá por allá en el suelo, por allá en esa esquina y ya! Y entonces tal y cual. Perfectamente se puede encontrar uno con esas cosas. O, como me pasó una vez en la frontera entre Mongolia y Rusia, que decía a la oferta del Couchsurfing que tendría una cabaña para mí sola. Entonces dije, uf, una cabaña tremendo, tal. Sí, cuando fui, era una cosa en malísimo estado, con un sofá casi destruido y con un baño propio. Me decía, baño propio. Pues resulta que el baño era una cabina de madera, como en relieve. Y el relieve, cuando uno entraba a esa cabina, era un hueco, una letrina. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles, pero a veces se imaginarán lo complicado que era sentirse uno con cierto mínimo de comodidad en esas condiciones. Así como uno se puede encontrar unos espectáculos de sofás en una... Por ejemplo, en Moscú me quedé en casa de una chica que tenía un apartamento de mega lujo justo al frente del estadio de Moscú y era justo después del mundial. El caso es que ese apartamento era absolutamente increíble. Yo tenía el sofá en un estudio privado para mí. Bueno, eso era una locura. Así que uno puede tener la suerte de encontrar alojamientos increíbles, así como puede tener alojamientos asquerosos, sin nada de privacidad, súper ruidosos, etc. Entonces, si uno quiere viajar así, tiene que ser flexible y tiene que relajarse. O sea, ir a la de Dios, la que le toque, le tocó. Si no le gustó, pues ya uno decide si es muy terrible, pues ya uno decide si se va o no. Pero el caso es que esa es otra de las, tal vez, desventajas de viajar con Couchsurfing. Pero al mismo tiempo, una ventaja. O sea, ¿sí me entiendes? Es como una desventaja y una ventaja porque eso es lo que a uno le permite conocer realmente el país. Así como hay gente muy buena y muy hospitalaria, también hay gente mala en la red del Couchsurfing. Yo, digamos, espero que con el tema del pago, que ahora la app es paga, se pueda controlar esto un poquito más. Porque como era gratis, digamos, mucha gente entraba porque sí y realmente no tenían la filosofía del Couchsurfing, no tenían la filosofía de la hospitalidad. Y sobre todo porque cuando eres mujer que viajas sola, hay mucha gente que piensa que se pueden meter a Couchsurfing, a buscar citas, a decirle a una chica que se quede en su casa y luego el tipo acosarla. En fin, entonces así como hay gente muy buena, también hay gente mala en el Couchsurfing. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer Couchsurfing, sobre todo en casas de hombres. Que no estoy diciendo que sea imposible y no estoy diciendo que esté mal, solo hay que ser muy cuidadosa. ¿Y cómo se puede ser súper cuidadosa a la hora de hacer Couchsurfing? Tengo una técnica que me funciona muchísimo que es revisar muy bien las referencias. Couchsurfing es una app que funciona a partir de referencias. Mientras tú más referencias tengas, la persona que te va a recibir se sentirá más cómoda. Y así también es al revés. ¿Qué pasa? Que a veces uno comete errores, ¿por qué? Porque le dio pereza revisar las referencias. Y hay veces que uno simplemente revisa si todas las referencias son positivas, listo, todas son positivas, ok, no, relajado. No, relajado no. Es que hay veces que la gente no deja una referencia negativa, pero deja un mensaje entre líneas. En el texto de la referencia, dejar implícito que ahí pasó algo, que hubo una situación incómoda, que la persona no se sintió bien. Es labor de uno hacer como esa trabajo de investigación y ver muy bien, entender muy bien, intentar estar abierto, como interpretar ese mensaje que dejó la otra persona y que de pronto no fue capaz de dejar una referencia negativa. Yo sé que si estás apenas empezando con este tema del Couchsurfing, no entiendes mucho de qué es lo que te hablo. A veces uno revisó la referencia, el mensaje entre líneas, no vio nada, todas son positivas, pero va uno y entra al perfil que dejó la referencia positiva. Y es un perfil que no existe o es un perfil que no tiene foto, entonces también tiene uno que investigar y mirar un poco el perfil de donde se dejó esa referencia, etc. Entonces realmente uno tiene que hacer un trabajo de investigación que la gente piensa que, por ejemplo, porque yo digo, hey, viajemos solas, todas podemos, etc. La gente piensa que yo, eso no es irresponsable porque le dice a la gente que no le puede pasar nada. No, yo creo que una mujer puede viajar sola desde que tenga medidas de seguridad y por eso yo las tomo y he aprendido muchas cosas viajando, muchas cosas viajando, porque he viajado por medio mundo sola y por eso también quiero compartirlas aquí contigo en este canal de YouTube. Así que por favor suscríbete, dale like a este video, comparte con tus amigos para que más gente se entere de estos tips. Revisar que si es en casas de hombres, por ejemplo, que la persona reciba tanto a hombres como mujeres, porque cuando la persona recibe solo mujeres, cuando es un chico y recibe solo chicas, claramente tiene una intención que es caerle a la persona, como decimos en Colombia o como dirían en España, ligar. Si me están viendo chicos, los hombres, no es cómodo, es incómodo. Entonces, bueno, esas son algunas de las cositas que he aprendido haciendo Couchsurfing, que es otra forma de hospedarse alrededor del mundo sin pagar mucho y conociendo a fondo, pero a fondo, la cultura. Entonces, muchas gracias por ver este video. Si eres nuevo en el canal, si eres nuevo aquí en Vieja que Viaja, suscríbete. Y hasta un próximo video. ¡Suscríbete!